Los multicampeones Rookies de Dolores Hidalgo reciben a los Cachorros de Ayutla en un trepidante segundo juego de la gran final. A partir de las 12 del día, en el magnífico estadio, el Bunker de Dolores Hidalgo Puebla, con la presencia de la super mascota Tino, el lobo, y de la belleza inigualable de las Rookies Mummies. El próximo domingo, 16 de febrero, ven a disfrutar el día del amor y la amistad con tus amigos y familia. ¡Nos esperamos! ¡No falten allá! ¡Nos vemos!